¿Qué es la importancia de operar o de contar con mercados de granos? Hice referencia a la importancia de contar con un mercado físico de granos como tenemos en nuestra bolsa. Hicimos un poco mención de que todos los productores utilizan los servicios del mercado, servicios entre comillas, pero mucho más importante es ser protagonista del mercado. Y ser protagonista, digamos que estaría dado por lograr y asegurarse que los granos que los productores deciden volcar a la venta, se negocien realmente en los recintos y que no solamente tomen a los precios obtenidos en ese recinto como referencia, sino que realmente sean protagonistas y participen de la puja de oferta y demanda. En este congreso de Aprecid me tocó hablar de la importancia de los mercados a término, de los mercados futuros, su rol que tienen dentro del sistema de comercialización en cuanto a descubrir el precio, es decir, el precio al cual el productor puede llegar a comercializar su cosecha en las campañas futuras. Esto es esencial no solo para la venta, sino también para todo lo que tiene que ver con la planificación, con las decisiones de qué sembrar, qué insumos utilizar y demás. Así que, bueno, por eso es muy importante la participación del productor en los mercados, porque a la medida en que operan y en la medida en que se capacitan y que se forman, ayuda fundamentalmente a esto que es descubrir el precio, que es un bien, digamos, para toda la economía, digamos. Y además, la importancia que tienen los mercados futuros para transferir el riesgo, es decir, para ir haciendo coberturas, ya sea con futuros o con opciones, y el riesgo que implica tener una suma importante invertida en el campo, una producción que puede ser muy importante, pero que muchas veces no sabemos a qué precio la vamos a vender. Por eso es que los mercados futuros lo que posibilitan es realizar las coberturas de precios para minimizar el riesgo del negocio agropecuario. Gracias. 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 Gracias.